...en Buenos Aires, 18 máxima para este lunes 21 de mayo que estamos compartiendo con el cielo nublado. No se esperan lluvias para esta semana, por lo menos eso nos dice el servicio meteorológico hoy lunes. Sí, va a estar fresquito, obviamente, entre los 15 y 18 horas máximas para de aquí al jueves, pero sin lluvias, lo cual nos pone bastante contentos. Hoy el día más encapotado, hoy el día más nublado, después el sol va a acompañar mejor. Te contábamos al comienzo del programa que durante el fin de semana hubo una multitudinaria marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires y marchas también replicadas en diferentes ciudades del país en contra de la despenalización del aborto. Estamos en comunicación con Olga Muñoz, ella es presidenta de la asociación civil FANPAS, Familias del Mundo Unidas por la Paz. ¿Qué tal, Olga? Gracias por recibir nuestra llamada hoy lunes temprano. ¿Cómo estás? Buen día, Efraín. Muy bien, muy bien y muy feliz, porque no fue una marcha en contra de nada. Fue una marcha a favor de la vida. Porque yo escuchaba recién, ¿no es cierto?, ese rock tan lindo que estabas pasando, que decía, ¿qué culpa tiene el sol? ¿Qué culpa tiene el niño, el ser humano, de querer vivir? Como quisiste vos, quise yo, y quisieron tantos. Querer vivir, querer decir sí a la vida. ¿Qué culpa tiene el niño por nacer de un acto de los padres? Querido, no querido, buscado, no buscado. Pero él no tiene culpa de nada. Así como el sol no tiene culpa de salir todos los días, de alumbrarnos, de estar radiante, de darnos vida, el niño tampoco tiene culpa de nada. Por eso te digo, fue una marcha multitudinaria, bien como tú lo dices. La gente se autoconvocó, la familia se autoconvocó, porque el tesoro más grande que tenemos las familias, ¿sabés cuál es, Efraín? Son nuestros hijos, es la vida. Y con ellos se están queriendo meter, ¿no? Quieren transformar los hospitales en casas mortuorias. Quieren transformar al médico en un sicario. Y eso, no, no, no puede ser, no puede ser. No podemos tener en Argentina personas de primera y personas de segunda. Los que consideramos que pueden nacer y a los que no les permitimos nacer. ¿Para quién reservamos el territorio casi vacío que tenemos? Para que nos invadan. La voy a cortar un poco para empezar a preguntarle y con respeto intercambiar algunos puntos. Esto que usted menciona de tener ciudadanos de primera y de segunda, ¿no le parece que con el aborto clandestino ocurre lo mismo? ¿Que hay ciudadanas de segunda que se mueren intentando practicarlo y ciudadanas de primera que deciden hacerlo y tienen la plata para hacerlo y lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo igual? Mira, yo te digo una cosa. En los países donde está aprobado el aborto, igual sigue siendo un comercio. La despenalización lo único que ayuda es a los que comercian. No ayuda a las mujeres. Si vos vas a Estados Unidos y se hace una chica un aborto, le hacen el aborto y le dicen no vuelvas acá, en las casitas que todos conocen. Así que es una mentira, es lograr la despenalización para que las clínicas tengan libertad, para el negocio del aborto. Y con la vida no hay que negociar. La vida es sagrada. O sea, usted no considera el aborto como un tema de salud pública. No, porque yo soy radióloga y además soy periodista de investigación y te digo una cosa, no es un tema de prioridad y urgencia. Las mujeres se mueren en nuestro país, pero de otras enfermedades. La minoría se muere de aborto. No cree en los números que entregan quienes militan a favor de la despenalización del aborto. No cree en esos números usted. No, ¿sabes por qué? Porque yo lo vi, lo conocí, lo traté a Nathanson y lo vi personalmente y le escuché contar cómo se inició la campaña en Estados Unidos. No es cierto, por ahí había 10 abortos, decían 100, había 100 abortos, decían 2000. Ellos llegaron a cifras impresionantes, mentían, mentían, mentían. Pero él no podía dormir y las que hacían los abortos no podían dormir. Porque con la vida no se juega. ¿Qué pasa con los veteranos de guerra? Pero perdón, Olga, buen día. Tiki Barra la saluda para no irnos del tema. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Usted reconoce que los abortos clandestinos existen? Mirá, vos me decís los abortos clandestinos. Entonces, escúchame, robar existió siempre. ¿Vamos a legalizar la ley del robo porque se robe siempre? No, no, pero yo le estoy preguntando concretamente esto. ¿Usted reconoce que existen abortos clandestinos? No digo clandestinos. La vida y la muerte existió siempre. Y siempre hubo madres que quisieron matar a sus hijos desde que el mundo es mundo. Pero, sin embargo, si vamos al reino animal, vos vas a ver cómo todas las especies protegen a los propios hijos. Porque es la ley de subsistencia. Lo que pasa es que nosotros, como pensamos y analizamos las cosas, somos más siniestros todavía. Hacemos negocio con la propia destrucción que armamos nosotros. Claro, pero yo la escucho atentamente y se lo digo con todo respeto. O sea, entiendo la consecuencia y demás. Pero yo voy a un paso antes. Porque si sabemos que existe una problemática, bueno, hay que buscarle la solución a esa problemática. Ahora, lo que estoy entendiendo es que, a lo mejor, usted lo que dijo recién es que no es un tema prioritario. O sea, reconoce la problemática, pero no es un tema prioritario para nuestra sociedad. Exacto, no es un tema prioritario porque las mujeres en nuestra sociedad se nos están muriendo de otras enfermedades, no de aborto. Pero supongamos, no tendría que morir ni una mujer de aborto. ¿Sabés lo que falta en nuestro país? En nuestro país falta que a las mujeres se nos reconozca más tiempo para cuidar nuestros hijos y poderlos educar. Vos fíjate, vos en este momento estás en la radio, yo estoy a punto de salir a trabajar y soy jubilada. Estamos permanentemente trabajando, haciendo cosas y cuando llegamos a nuestras casas seguimos trabajando. Yo soy mayor que vos, soy abuela. Digo, bendita liberación femenina, trabajo más de lo que trabajaba mi mamá y trabajaba mi abuela. Pero acá lo que falta es, tenemos una sociedad medio del revés, donde a la mujer no se le reconoce tiempo para poder educar a sus hijos. Tenemos que elaborar leyes que nos permitan a las mujeres trabajar desde nuestras casas para podernos ocupar mejor de nuestros hijos. Este es un problema social, es un problema de educación. El no amar al otro también pasa por la educación. Nadie nos enseña a amar, vivimos como autónomos, sin mirarnos, sin mirarnos a los ojos. Pasamos al lado de un mendigo y le tiramos la moneda sin detenernos a hablar, a ver qué le sucede. Es una sociedad así, a querer la muerte, solucionar con la muerte los problemas sociales que tenemos. Solucionar la pobreza matando a los pobres. A usted, Marta, perdón, Olga, verdaderamente le parece, me imagino que sí, porque es la bandera que están levantando y así lo denominan, pero hablar de que quienes quieren solucionar este problema con la muerte o tildar a las marchas que hicieron como marcha de la vida o a ustedes como pro vida a favor de las dos vidas, ¿no le parece que deja a la discusión en un punto negro y pantanoso? En donde definitivamente quien está a favor de la despenalización del aborto está a favor de la muerte. Y más o menos llega a la discusión con la voz en la mano. Perdón, termino la consulta y usted ya me responde. Que termina tu idea. Llega al debate con la voz en la mano y representando a la muerte. Y ustedes del otro lado llegan con la luz espiritual y representando a la vida. Me parece que planteándolo de esa manera, pocas cosas se van a poder sacar en limpio de las charlas que están teniendo martes y jueves en el Congreso. Porque claramente si de un lado está la vida y del otro lado está la muerte, sabemos quién va a jugar el rol de bueno y de malo, ¿no es cierto? Y me parece que en un tema como este no tendría que ser esa la postura. No, no tendría que ser esa la postura y te digo más. Yo no me autodenomino pro vida, sino yo soy, defiendo la familia y toda mi vida lo hice y la defendí. Porque para mí la base de la sociedad, el núcleo de la sociedad, como decía Juan Pablo II, es la familia. Donde se fragua todo, se fragua la vida, de ahí emana todo, emana la sociedad. Primero fue la tribu, después se fue agrandando, fue el pueblo, fue la ciudad y después nace la nación. La familia es anterior a todas las sociedades y es anterior a todas las leyes. Las leyes se hacen para dar seguridad a esos pueblos. Por eso yo te digo que no respetamos las leyes, para dar seguridad a esos pueblos. Yo estaría, te digo, hay algo que a mí me da vueltas. Fui asesora varias veces a Donore en el Congreso en estos temas. Y he visto cuando se trataron las leyes para hacer una lista de violadores, ponerlos presos. Pero no hay violadores presos. ¿Vos te das cuenta? Entonces ahí está el error ese que vos denotás. Habría que cumplir la ley, tenemos que tener mejores jueces, mejores leyes para cumplir las leyes que están y a los violadores ponerlos presos. Habría menos mujeres violadas, habría menos mujeres atacadas, habría más justicia. Yo lo que digo es una cosa, no podemos crear una ley para despenalizar el robo porque haya muchos robos. Las leyes son para poner un orden o guiar a la sociedad hacia un bien superior. Pero Olga, perdón. Yo no estoy en contra de las mujeres que abortan. Cuidado, ¿eh? No, yo quisiera saber cuál es la solución que usted puede plantear ante esta problemática que existe. Porque la verdad no se puede legislar que los individuos tengan más amor entre sí. Sí, pero se puede legislar poner centros para contener a esas mujeres. ¿Por qué vamos a dar la pena de muerte a un chiquito? Hay mujeres que abortan, ¿sabés por qué? Porque se sienten solas y no tienen quien las apoye. Y en los trabajos las echan. Hay trabajos donde uno se presenta y si saben que tenés uno o dos hijos, cuando vos salís rompen tu presentación para ese empleo porque no quieren mujeres con problemas. Ahí es donde digo que tenemos que ser más feministas. Yo soy feminista, tengo tres hijas mujeres y las eduqué dentro de un feminismo real. Defiendan sus derechos de madres, defiendan sus derechos de mujeres. Que la mujer trabaja en la casa mucho y cuando sale a trabajar afuera, que en ese trabajo afuera se nos reconozca más tiempo libre para poder atender y educar a nuestros hijos. ¿Y qué pasa con las libertades individuales, Olga? Porque usted dice que se le reconozca el derecho de madre. Si una mujer no tiene el deseo de ser madre, ¿es menos mujer? No, todos somos seres humanos y amados por Dios. Y si no tiene el deseo de ser madre, ¿qué hacemos con esa mujer que no tiene el deseo de ser madre? No entiendo la pregunta. La pregunta es sobre las libertades individuales, porque la ley lo que destaca, o el proyecto de ley, mejor dicho, lo que destaca es justamente eso, que la mujer tenga el derecho de decidir sobre su cuerpo. Exacto, y sí, decidir sobre su cuerpo, y me parece perfecto, pero un aborto no es sacarse un brazo que sería decidir sobre el cuerpo. Si yo voy a un hospital y le digo, córteme este brazo, ¿por qué señora? ¿Porque le duele? No, pero córtemelo. No señora, usted está loca, yo no se lo corto, ¿no? El bebé está ligado a la madre por el cordón umbilical, pero el bebé es autónomo. Ya sabemos al día de hoy que desde el momento de la concepción hay una vida nueva, única e irrepetible, que no es parte del cuerpo de la mamá. Si una mujer no quiere ser madre, bueno, sabrá qué hacer para no quedar embarazada, ¿no es cierto? Sí, bueno, el Estado puede también, justamente uno de los puntos de la ley es esa, que el Estado brinde educación sexual que no lo está haciendo, para que la mujer justamente no tenga que pasar por esa situación. Ahí voy cuando digo que hay que darle más tiempo a la mujer para que esté en la casa y pueda educar bien a los hijos. Porque todos sabemos que la educación sexual, hoy día, yo soy orientadora familiar, todos los orientadores sabemos que al chico hay que responderle cuando pregunta en estos temas que son, en los temas religiosos y en las cosas que tienen que ver con la creación, con las relaciones sexuales, porque no todos maduran al mismo tiempo. Sí, también, Olga, no todos vienen de la misma raíz religiosa, no todos los chicos profesan la misma religión y en sus casas tampoco, y cada uno va a elegir el momento. Ahora, el Estado como Estado y quien imparte la educación, sí está por ley que debe impartir educación sexual y eso no ocurre, eso sí está por ley y tampoco se cumple en muchas provincias y en muchos lugares también por el lobby de la propia iglesia que hace que eso no se cumpla. Así que en el momento de hablar de cumplir la ley, también habría que revisar ese tema, por qué la ley de educación sexual no se cumple en muchos lugares. Y con respecto, perdón, perdón, termino esto y ya la dejo. Y con respecto a la ley también, que usted dice, bueno, hay que cumplir la ley y para eso está, obviamente que hay que cumplirla y para eso está, pero también las sociedades van avanzando y las leyes se van cuestionando y se van modificando y van saliendo nuevas leyes en base a los cuestionamientos y los requerimientos que tiene la sociedad en cada momento histórico. Bueno, tal vez estamos en un momento histórico en donde nos planteamos la necesidad de una nueva ley. Ahora, para ir cerrando la charla, Olga, me gustaría que me cuente en estos martes y jueves que han pasado de debate en el Congreso, qué es lo importante que usted destaca de estas charlas, cómo ve este proceso, cree que fue productivo, cree que los legisladores están escuchando las dos campanas, que verdaderamente sirvió este debate en el Congreso, cómo lo está viviendo y cómo espera junio la votación. Mira, yo creo que los legisladores, sinceramente me asombré, yo hablé este jueves pasado, no el anterior, sinceramente no escuchan. Convengamos, yo te dije que fui asesora varias veces en el Congreso, los legisladores, los de las provincias llegan los días martes y se van los días jueves a su provincia y los otros, ¿visteis? Hacen sus cosas. No veo que presten mucha atención al pueblo. Si no, no se les hubiera ocurrido salir con este proyecto de ley, ¿no? Lo que hay sí son lobbies importantes, los mismos que vi en Naciones Unidas, los mismos que vi en México, que vi en España, de organizaciones internacionales que fomentan el aborto mundialmente. Vos sabés que hay un poder mucho más alto, superior, que se le dice poder mundial, ¿no? Que es el poder del dinero, que se rige por los negocios. Y bueno, hay grupos, lobbies, que obedecen a ese poder y que van despacho por despacho porque tienen tiempo, se les paga. Las familias no tenemos ese tiempo porque cuidamos al ciudadano, lo educamos para que sea un ciudadano respetable el día de mañana. No sé si vos tenés familia. Sí, sí, soy padre. Si tenés familia no te debe dar el tiempo entre trabajo y trabajo y cuidar a los chicos y llevarlos a la escuela y atenderlos y que sean buenos ciudadanos. No todos queremos que nuestros hijos sean buenas personas. Bueno, Olga, el lobby de la iglesia, convengamos que la iglesia tiene tiempo para hacer lobby también, ¿no? Reconozcámoslo. Mira, yo creo que la iglesia no está haciendo lobby en eso. Yo te digo una cosa, yo hago donaciones y recorro las villas y me trato con la gente humilde, siempre he dado... Mira, mis prácticas comenzaron en el Bajo Flores. Ahora, lo que yo rescato de la charla con usted, Olga, más allá... Y no veo lobby, ¿eh? No veo lobby de la iglesia en este aspecto. Sí veo muchos comedores donde la iglesia está dando de comer, cosas que el gobierno no hace. Bueno, la cuestión social y la... Impartir justicia social de parte de la iglesia nadie se lo va a cuestionar, pero hay algunos valores religiosos. Me imagino que en un momento político en donde se discute la ley, la iglesia va a tomar una posición política clara con respecto a eso. No se va a quedar tampoco... Jesucristo es el Señor de la vida, ¿no es cierto? Nosotros decimos, bien es el lobby de la iglesia, el lobby, la frase que sacó, vale toda vida. Y Bergoglio, cuando era Bergoglio, ¿no? Papá Francisco decía siempre que podía que hay que respetar toda vida, desde que es tan chiquitita que apenas puede verse en una ecografía, hasta que es añeja, pero rica en sabiduría, ¿no? Todos sabemos que después del aborto, una vez... Mira, Madre Teresa decía que se pierde el respeto a toda persona desde el momento que se le permite a una madre matar en su propio vientre a su hijo, entonces vos me podés matar a mí, yo te puedo matar a vos. Ahí se termina el respeto a la vida. Entonces, comenzamos la época de la barbarie, porque después del aborto van a querer la eutanasia, porque para los grandes poderes es un gasto muy grande mantener a los viejos, que encima viven tantos años, ¿no? Bueno, a eso es lo que voy. De esta charla, Marta, que la verdad que tratamos de escucharla lo más posible, le dedicamos gran parte de este bloque y escuchamos todos sus argumentos, pero me parece interesante lo que usted marca en cuanto al lobby económico, de grandes poderes mundiales queriendo que el aborto sea ley, como para poder de eso hacer un negocio. Yo me quedo con esa idea. Exterminar la pobreza y exterminar la pobreza. Bueno, me quedo con eso, porque la verdad que es una... No se quiere pobreza en el mundo, ¿eh? No se quiere pobreza en el mundo. Entonces, cuanto más pobres matemos, mejor. ¿Viste? Por eso yo hablo de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Personas de primera y personas de segunda. Bueno, eso queda... Nosotros tenemos gente invirtiendo cantidades astronómicas de dinero en tener hijos y en fecundación en vitro y todo eso, y por otro lado, los matamos, ¿no? Y no le permitimos al médico hacer objeción de conciencia. Hay muchas cosas por arreglar. Nuestro país está pasando tremendos problemas. Queda planteada, Olga, la posición, presidente de la Asociación Civil FanPaz, Familia del Mundo Unidas por la Paz, haciéndolos un pantallazo de lo que fueron las marchas ayer. Y bueno, planteada la postura. Esperemos que el debate se siga dando en paz y que llegue de la mejor manera la votación en junio. Desde ya, desde ya. Y los esperamos el 10, que es la próxima Marcha por la Vida. Porque las familias van a seguir saliendo a la calle y van a seguir defendiendo la vida, que es lo más sagrado que tenemos en nuestro país. Gracias, Olga. Buena semana para ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un muy buen día y bendecido. Hasta luego.